Ah, buenos días. Es un mundo bastante extraño al que nos ha tocado vivir ahora. Digamos que estamos en un régimen casi policial, en el cual se deja a la gente salir una hora de sus casas, cual prisioneros en una celda inmensa. En los gobiernos vemos a inútiles al mando, que siguen las instrucciones de cachalotes o ballenas, con pelucas de color morado o colores asquerosamente chirriantes. Junto con sus aduladores, unos pagafantas o, digamos, aliades, que con ganas de mojar el pan, de manera abyecta les hacen la corte, esperando que incluso esas ballenas les den algo de oportunidad para satisfacer sus venidas a menos hormonas. Bien, ese es el contexto actual y es muy interesante mencionarlo porque se ha estrenado hace muy poco, tres semanas tal vez, un anime muy interesante que se llama Kaifuku Yusushi no Yari Na Oshi. En inglés se llama Redu of a Healer, no sé qué nombre le pondrán en castellano. El hecho es que da la idea, digamos, de un sanador que tiene que enmendar las cosas, ¿no? Redu of a Healer va por ahí. Y sí, va muy de acuerdo a la premisa de los tres primeros episodios que he visto. Bueno, ¿de qué se trata la obra? Que es bastante controversial y que, por cierto, ha dado origen a una campaña histérica y casi inquisitorial de censura al estilo nazi de la época de Goebbels o de Hitler. Bueno, se trata simplemente de que es un joven que ha recibido poderes en, digamos, alguna ciudad o aldea medieval muy al uso de tantas producciones de anime que se ha visto desde el Record of Lodos War. Y el hecho es de que este joven tiene una cualidad muy especial que lo hace único, el de poder sanar a las personas. Este poder no conlleva una gran responsabilidad, conlleva una carga, una enorme consecuencia. Cada vez que esta persona cura a alguien, ya sea, por ejemplo, un miembro aputado, que no es poca cosa, tiene que soportar la carga psicológica que su paciente tiene encima. Es decir, como siempre ha estado atendiendo a guerreros o a personas que hacen grandes destrozos, lo hace a costa de su integridad mental, lo cual lo deja verdaderamente afectado en muchas ocasiones. La princesa del reino, para evitar esta pequeña molestia, lo somete a torturas, a vejámenes, a inducción a drogas, incluso hasta a violaciones. En fin, lo trata de una manera asquerosa, para romperle la voluntad, para lavarle el cerebro, sí, también hay de eso, y prácticamente convertirlo en un perro faldero. Útil, nada más, para curar a los héroes, así es como les llaman, o guerreros, y cumplir ese propósito. Ya está. Bueno, eso por supuesto lo hace a costa de la degradación psicológica y moral del personaje. Solamente así podemos entender lo que viene después. Que éste se revela. En algún momento llega a ser consciente de todo lo que le ocurre, de su inducción a las drogas, de las violaciones que le hacen otros guerreros muy varoniles, e incluso de mujeres también, y él promete vengarse. En efecto lo hace. Lo hace en una escena muy interesante, la cual no contaré para que ustedes tengan oportunidad de sorprenderse, que está en el inicio del primer capítulo incluso, el hecho es que él desea vengarse, y lo hace de una manera muy especial. Lo hace a costa de volver a reescribir la historia, para poder, en esta ocasión, sabiendo de que lo van a capturar, sabiendo de que lo van a sodomizar, sabiendo de que lo van a humillar, esta vez con el conocimiento de quiénes son las personas que lo están atacando, victimizando, bueno, no, victimizando no, o sea, vamos atacando, agrediendo, violando. Esas personas, una vez identificadas, pagaránse. Sobre todo la princesa, con la cual van a tener bastantes recuerdos por venir. En efecto, él, luego de torturas y demás, ya tenía previsto una forma de escapar, entrar a los aposentos de su amada, odiada princesa, la somete a tortura, le rompe cada uno de los dedos para volver a sanarlos después y reiniciar ese ciclo de manera tal que ella, a ella le quede clara una cosa. La van a violar, la van a dejar, pero, aunque sea por poco tiempo en relación a lo que le hicieron al protagonista, no lo va a disfrutar nada. Sí, como Thanos, lo va a disfrutar mucho, pero, bueno, en fin, el asunto es que que también se asegura de una cosa y es lo que permite al anime continuar en una dirección que no sabemos a ciencia cierta a dónde llegará, a qué a qué Ardit recurre a cambiarle el rostro a la princesa, hacerle perder la memoria y secuestrarla, llevarla lejos de palacio y convertirla en su esclava sexual. Y allí en adelante empieza la historia de ellos dos recorriendo el reino. ¿A dónde nos llevará eso? No lo sé. El anime, eso sí, está repleto de situaciones incómodas. Está repleto de situaciones que son bastante duras para ver. No es un hentai, definitivamente no lo es. Está dentro de lo que se llama el género X, que es un género, digamos, que sí hace alusiones sexuales, pero de una manera más, digamos, consciente, no llega a los extremos del hentai, que es explícito. en el X, muchas veces las situaciones son sugeridas hasta cierto punto y acá también, pero definitivamente ya sabemos por la trama que hay una violación, que hay situaciones verdaderamente duras, así la cámara está enfocando en otro lugar. El hecho es que es un anime muy interesante, no lo consideraría definitivamente apto para todos, definitivamente no lo es, no es un anime Disney, pero me parece que hace mucho énfasis en la psicología de los personajes, sobre todo en el protagonista. vemos un cambio en él desde el inicio, una psicología muy interesante, un trayecto hacia el infierno bastante bien logrado y definitivamente nos deja con ganas de más, de mucho más. Y recién estamos en el tercer capítulo, definitivamente me gusta recomiendo que si lo van a ver que sea una versión sin censura porque digamos de alguna manera esa es la metáfora del hombre moderno, el hombre moderno el actual, el contemporáneo, el de el año 2020 es un hombre digamos atacado por todos lados, atacado por una prédica misógina digamos hasta cierto punto fundamentalista y sobre todo histérica que lo muestra como el origen de todos los males, el gran privilegiado, el gran violador, el hombre digamos el el que obedece a su testosterona para oprimir a todos los seres de la creación y claro mirando de que la legislación actual ya se ha olvidado de los derechos humanos ahora lo que hace es legislar sobre privilegios o perdón quiero llamarlo como lo dicen en la doctrina jurídica actual digamos discriminaciones positivas no pues bueno es toda la metáfora porque así está digamos este este mago este recuperador este sanador al inicio no la misma una misma situación digamos de minusvalía de 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 arrebato de la dignidad hasta que se subleva recupera recupera el control de sí se emancipa y claro ese es el problema cuáles son las consecuencias de los actos que ha recibido hasta donde su humanidad ha sido quebrada por todo este asedio por toda toda esta esta crueldad que recibe esta afectación psicológica bueno no sabemos no se sabe ahora para mayor sorpresa la autora del manga ya lo dije la autora del manga es una mujer y esta mujer ha sido objeto increíble ha sido objeto de censura de crítica por parte de otras mujeres por cierto claro el tema es que son las mujeres que se pintan de verde que quieren comer fetos que dicen que hay que abortar aunque nadie les dé bola esas cachalotes de 120 kilos que que acostumbran llevar pelucas de colores y que son seres de luz pero que no aceptan un pensamiento que sea disidente al de ellas intolerantes con todo y con todos con cualquier otra incluso mujer que opine distinto y obviamente pues con cualquier hombre que tampoco esté en su programa de amor y de inclusión bueno me parece muy interesante que hayan animes como el de ahora políticamente correctos sobre todo porque en una situación como la actual es muy raro que un hombre haya tenido el coraje de hacer un anime como un argumento como este porque es crudo es absolutamente impolíticamente correcto y si y si lo hacen pues serían tachados con machistas opresores y bueno toda esa retahíla esa cacofonía de adjetivos que ya conocemos por mucho entonces me parece muy interesante este anime no solamente a nivel argumentativo y el trasfondo psicológico que tiene sino también porque dentro del contexto actual es como un espejo en el cual podemos mirarnos estoy seguro que muchos no compartirán la misma interpretación que le estoy dando porque bueno es más que nada por temor ¿no? por temor a que los punen o por temor a que hay alguien que le censure o qué sé yo como yo no vivo de de hacer videos en YouTube y solamente me estoy animando a dar mi opinión de manera digamos espontánea me estoy dando el lujo de decir estas palabras que espero te interesen si es que has llegado hasta aquí y has tenido la paciencia para escucharlo muchas gracias 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 gracias